El Grupo Municipal Socialista tiene las claves para mejorar la situación de Albacete. Hoy ha presentado las 25 propuestas que expondrá en el debate del Estado del Municipio, aunque tiene pocas esperanzas de conseguir el apoyo del Partido Popular. Caldeza debe vivir en la misma calle que vive la vicepresidenta del Gobierno. Esa calle por la que uno transita y no ve nada más que alegría y satisfacción. Luego hay otras calles donde transitamos los demás que esa alegría y esa satisfacción, pues ciertamente no es así. El PSOE está preocupado por el paro y de que se cumpla con la palabra de destinar 2 millones de euros al Plan de Empleo de 2014. Pero la formación va más allá. Empleo, lógicamente, lo que solicitamos es un plan de empleo para el año 2015 que cuente con la participación de quien tiene la competencia, que es de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En urbanismo se pide el desarrollo de los sectores pendientes y mejorar la ordenanza de la inspección técnica. Y relacionado con esta área se encuentra la solicitud de suspender el macrocentro deportivo, pero no son las únicas propuestas. Que aquella parte del seminario diocesano que no se utiliza pueda albergar a inmigrantes que llegan a nuestra ciudad una vez que los recursos municipales estén colmatados. Que es necesario construir un colegio público en el entorno de la Facultad de Medicina. En Cultura la propuesta es una en la que le llevamos proponiendo al equipo de gobierno que ahorre 4 millones de euros en la Diputación Provincial. El debate del Estado del municipio se celebrará los días 2 y 3 de julio.